Quiero presentarles a mi gente linda de Cuba, aquellos quienes han dejado su hogar en busca de otras tierras y oportunidades, aquellos quienes valoran la libertad. Este libro titulado Esperando en la calle Zapote, Amor y Pérdida en la Cuba de Castro, está basado en la historia de mi familia. Esta es una historia de amor, del relato de una familia forzosamente separada por años y el sacrificio de una madre para reunificarla. Este libro trata también sobre la necesidad del hombre de ser libre. Sobre la libertad, Martí escribió, el hombre ama la libertad aunque no sepa que la ama y anda empujado de ella y huye de donde no la haya. Aquí les leo un pedacito de este libro y mientras lo hago podrán ver fotos de mi familia cuando vivíamos en Cuba. Este es un libro que podrá pasar a sus hijos adultos por generaciones para que nunca se olviden de nuestra historia. A mi familia latina les presento Esperando en la calle Zapote, Amor y Pérdida en la Cuba de Castro. Capítulo 1. El principio del fin. Podía oler la sal del mar y escuchar las olas rompiendo contra el acero en aquella noche sin luna del mes de abril. Era el año 1980, el año en que todo cambió. Luego de una década a la gente en Cuba se le permitía emigrar si alguien de los Estados Unidos estaba dispuesto a venir a recogerla. La oscuridad nos rodeaba, interrumpida solamente por las luces tenues de nuestro barco que se reflejaban en las asistidas aguas negras. El barco Capitán JH, camaronero de 77 metros de flora, luchaba contra las altas olas con más de 200 hombres, mujeres y niños metidos dentro de él, como el relleno de peluches dentro de una muñeca de trago. Las luces amarillas de la Habana se habían desvanecido detrás del horizonte y los vientos estaban aumentando, agitando mechones de mi pelo rubio en el aire fresco y húmedo. Me había sentado en el suelo oxidado de la copa mis tres hijos, dos niñas de 15 y 13 años y mi hijo, de 11, acurrucados a mi alrededor. Les pedí que se acercaran a mí, se aferraran a lo que fuera, una manera de engañarme a mí misma, ilusionándome con la idea que tenía control de mi situación, cuando en realidad, desde el primer momento en que había puesto pie en este barco, no controlaba nada. Las manos se me humedecieron de sudor a ver los relámpagos en el cielo y al escuchar los truenos alrededor de nosotros. Momentos más tarde, la lluvia en gotas gruesas comenzó a caer sobre nuestras cabezas. Las olas parecían más altas que antes y ahora golpeaban con fuerza a los costados de nuestro barco, mientras éste batía sus alas, dos puntales largos que se atendían a cada lado, como tratando de mantener su equilibrio. No estaba segura a qué le tenía más miedo, si a la exhibición de fuegos artificiales de la naturaleza, los truenos encima de nosotros, o la fiereza del mar, ambos compitiendo por mi atención. A veces, el barco se inclinaba, causando que el puntal de ese lado salpicar el mar con una fuerza tremenda, creando una lluvia de agua de mar sobre nosotros. Otras veces, las olas levantaban a nuestro barco, llevándolo más cerca del cielo, sólo para dejarlo caer, como un juguete en la zanja que se formaba entre las olas. Espero que puedan leer este libro, Esperando en la calle Zapote. Está a la venta en Amazon.com. Muchas gracias. Gracias. Gracias.